¿Cómo os digo yo esto? Ha sido brutal, ¿vale? Ha sido brutal el apoyo de los chabelos en el canal, ¿vale? Ha sido, y os lo digo así, el vídeo con más likes en el canal en 24 horas en algún tema Sabéis que yo pedí 50, como siempre Y actualmente, cuando estoy grabando esto Los chabelos, en el tema de Shakira y sus amigas, tienen la cantidad de 2.560 likes Hoy os traigo uno que he visto que tienen comentarios hasta de 600 likes Que son el quinto Teletubi, ¿vale? Hoy os traigo el quinto Teletubi Que bueno, me habéis dicho que, bueno, me voy a partir el culo, que va a ser brutal Yo quedé un poco impactado y un poco traumado del Shakira y sus amigas Me he estado documentando más sobre los, básicamente, participantes de la banda y demás Sergio Galeani me dejó un comentario Que desde aquí, muchísimas gracias por dejarme ese comentario Kenneth me siguió en Instagram Y también, bueno, me reposteó en su cuenta Y, bueno, los que no han hablado han sido con Paul y con Giovanni Pero bueno, me han seguido también en Instagram Incluso ya os digo, Kenneth, súper simpático por privado Me dijeron que, bueno, que sí, que me invitaban a un concierto si fuera de allí Y ojalá, ojalá cuando vaya yo para Perú Pueda ir a un concierto de los chabelos, grabarlo todo y poderlo traer aquí en el canal Ya os digo, me ha parecido fascinante El apoyo ha sido brutal Y por lo tanto, pues no hago esperar Y os traigo el quinto Teletubi Dejadme abajo en los comentarios qué tema queréis que traiga el siguiente Cual queréis, cual queréis que sea Ponédmelo en los comentarios Y ya os digo, para que vuelvan los chabelos Que sé que lo vamos a conseguir Pero para que vuelvan Mil likes Tiene que tener mil likes, ¿vale? Tiene que tener mil likes Para que vuelvan Sé que lo vamos a conseguir Pero quiero que lleguen a mil likes Y que lo petéis Porque hoy el quinto Teletubi Me puede pasar dos cosas O me quede traumado O ya que entienda su jerga Que la entiendo ya Porque me pareció fascinante en verdad ese vídeo Y disfrute Porque lo disfrute, tengo que decirlo Que he impactado, pero lo disfrute Me pareció brutal ese vídeo ¿Os ha gustado un montón? Pues simplemente de verdad muchísimas gracias por el apoyo Por cierto, una última cosa antes de empezar el tema He visto y he estado mirando Que soy el segundo canal español Más grande Que son... Bueno, que reacciona a vídeos y demás No he encontrado ninguno más No, la verdad que no Y el más grande Tiene 25, creo, ¿vale? Creo que eran 25 Si habrá subido más ahora no lo sé Pero eran 25 Vamos a intentar hacer que este sea el canal español Más grande de reacciones Suscríbete Tenemos que ir al objetivo De los 25.000 Bueno, antes del final de mes Dicho esto Vamos a conseguir Todo lo que podamos ya Y chicos El quinto teletubi No os hago esperar más Lo siento por la intro Pero tenía que hablar Y ahora sí Vamos a disfrutar Vamos para allá A ver ¿Con qué nos sorprende? ¡Nos chabelos! Una iglesia Un hombre bastante religioso Esa es antigua ¿Vale? Va enseñando la Biblia por el mundo A ver De momento Muy tranquilo Muy fácil Muy dinámico Todo Pues no estaba yo fuera De plano y todo La madre que me parió Bien De momento Un hombre cristiano Me habéis dicho que es duro Y que ya salga un hombre Con una Biblia No me parece un tema Bastante duro Pero espérate Es que puede pasar de todo Vamos a seguir Vamos a seguir Yo también tengo calor Estoy subando Os doy un serio Está cansado La Biblia Está hablando al Señor De momento muy tranquilo El tema De momento muy tranquilo Un coro muy bonito Un coro Bueno Incluso celestial Podríamos estar hablando Bueno 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 Vamos a darle Por cierto Tiene 4 millones de visitas Este tema Es brutal Donde lo estoy viendo No sé si es de alguien O si la ha robado No tengo ni idea Pero Brutal Vamos a seguir Ha picado la puerta Ostia Imaginaros Un tío Religioso Pegándole Pero bueno Bueno Ya os digo De momento Todo muy celestial Muy tranquilo A ver Son 6 minutos De tema Puede pasar cualquier cosa Y bueno Visto lo visto Yo estoy Yo ya estoy preparado Yo estoy así Cogido la silla Preparado para lo que venga Vamos para allá Es que puede venir cualquier cosa No me he hecho ningún spoiler 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 Ojo Ahí viene Y ha salido el Teletuby Cuidado que viene el Teletuby Tengo que decir una cosa Yo de pequeño Era lo que más veía ¿Vale? Yo me acuerdo tener Dos o tres películas En 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 No en CD Porque no existían Sino en el DVD El VHS Las cintas esas Y me acuerdo Estar viendo Teletuby Durante muchos años de mi vida Cuidado que me puede traumar esto Me puede traumar Poco No lo había comentado Pero Cuidadito Empieza ya el rock Empieza ya el rock Hemos tenido las voces celestiales Y ahora empieza lo duro Vamos para allá ¿Has sacado la escalera del bolso? ¿Pero qué dice? Míralo, míralos Ojo, ojo, ojo Ya empiezan a cantar Ya empiezan a cantar Quisiera ser un Teletuby Cuidado que ya vienen Cuidado que ya vienen Vamos para allá Teletuby nada más Sin tener que estudiar Sin tener que trabajar Cagando al aire libre Y meando en el jardín ¿Cómo que cagando? Sin sentir vergüenza De enseñar mi pipili Oda Quisiera ser un Teletuby Nada más Todo el día calando ¿Cómo que todo el día cagando? Y meando Que no me molestaría enseñar el pilín Pero bueno Me voy a traumar En serio No, no Brutal Me parece un inicio Muy bueno Muy fuerte Y bueno Digno de los chabelos Vamos a seguir Fumando ¿Cómo voy fumándome la hierba? Y después si queremos Entre todos A fornicar Quiero ser el Teletuby Quiero andar calando Por el campo Quiero ver El mundo color Rosar y salirá Es que no puedo decir nada Simplemente Que me parece alucinante Primero han empezado Con cagando y meando Donde quieran Después fumándose Toda la hierba Pero este hombre ¿Por qué se ha desvestido? No lo entiendo ¿Por qué se ha desvestido? Bueno, seguramente Porque se va a poner después El traje de Teletuby Me lo estoy imaginando Para ser el quinto Pero ¿Por qué se ha desvestido? Vamos a seguir Está persiguiendo Hay que decir Si no me equivoco El rojo Era Po Al menos aquí en España Le llamaban así Po La traducción O directamente El Ya os digo El que le ponía la voz Era Dixi No Teletuby Teletuby Dixi La la Po No me acuerdo del primero Tinky winky Dixi No La la Po ¿Veis? Me acuerdo Me acuerdo Es que mucha infancia Mucha infancia marcada Por esta gente Vamos a seguir Jugar Jugar Colgándome la cosa Y libre de recosar Correndo por el campo Enchufarte una vez más La 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 Una vez más La 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 Hola No he dejado de entrar Ha encontrado una entrada Bueno Bueno He escuchado enchufarle una vez más Bueno Bueno Fascinante Fascinante Es que yo os digo fascinante Me parece fascinante Vamos a seguir Con muñeques Sin chanes Mira Tú que heavy loco Que heavy Se están dando por culo Metiéndose rayas de coca Fumándose unos porrazos de la hostia Mirando porno Me ha hecho gracia porque salía una tía Que por cierto Estaba sin censurar Salía una tía Enseando las tetas Y la cara Le habían puesto La de Lala Ay Dios mío Vamos para allá Ya han visto Vamos por él Lo persigue Os lo juro que no lo he escuchado Pero el ritmo Lo lleva para adentro Me ha conquistado esta canción Lo digo en serio Me ha molado Me ha molado Me ha visto Me ha absorbido Y he podido cantarla Al ritmo de ellos Vamos a seguir Que os digo De momento ya lo han cazado Han cazado al hombre Que era tan religioso Que va medio desnudo Por la calle Pero bueno La han cazado Vamos a ver que le hacen Darle por culo seguro Si se están dando entre ellos Lo van a violar Lo van a violar Vamos a seguir Mira, mira, mira Mira, mira Mira un tindo Pues lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Que le iban a violar Con un pollote Así tremendo Le han puesto Lo de El rollo maso Me lo estaba imaginando Que le iban a reventar Y bueno Le han tirado de casa Pues ya me lo han echado Fuera de casa A ver que va a pasar ahora Vamos a seguir Pero una vez más ¿Qué está pasando? Lo han echado de casa Después de violarlo Ha venido con un látigo Y todo como un traje negro Los ha despertado Se ha hecho amigo de ellos Para ser el quinto Teletubbie Vamos para allá ¡Va sin pantalones ese! Están chaladísimos, tío Se tropiezan y todo Fascinante Fascinante Simplemente fascinante Tengo que decir que brutal Me ha parecido brutal Me ha hecho gracia Me ha recordado yo Sobre todo cuando era pequeño No en el sentido del tema Pero os lo digo en serio Que me ha recordado cuando yo era pequeño Porque me ha hecho recordarlo De los Teletubbies De verdad Gracias por ellos De verdad Gracias a ellos En este sentido Y bueno Vamos a proceder a los saludos Y ya os digo Suscribiros para conseguir Que este canal sea el más grande De España De reacciones Es que ya os he enseñado No tengo ni idea Yo he estado investigando Y solo he visto uno Y bueno Mil likes para que vuelvan Con el tema que queráis Simplemente brutal Me ha parecido brutal Felicitarles a Como ya os digo A todos A Paul A Giovanni A Kenneth Y a Sergio De verdad Saludarles Desearles lo mejor Y que sigan dando caña Porque sus temas son muy buenos Pues un saludito A Ana FM A fans de Leslie Sao Lali Italia A Jarlín Mares A José Domínguez A su Ladies Castro A Andrés Moderato A Kenneth Un saludo a Kenneth Que es el Ya os digo El miembro de Chabelos Que por cierto Chabelos me ha seguido también En Instagram Es otro saludito para ellos De verdad Muchísimas gracias A Sergio Alonso Nicolás A Luis Nizama A Selva A Josué Michael A Brian Michael también O Michael Como queráis llamarlo A Luce A Gian Aarón MD Y por último A Priscila Andrés De verdad Muchísimas gracias Por seguirme en mi Instagram Ya sabéis Si queréis un saludito como este Pues lo único que tenéis que hacer Es seguirme en mi Instagram Lo tenéis abajo En la descripción Gracias por recomendarme este vídeo Me ha hecho recordar A cuando yo era pequeño Pero a la vez Me ha divertido Por las rayas de coca Por todo Que era bastante bestia Que me lo habíais dicho Y sí Se nota que Que hace lo que le sale De la polla A este grupo Y lo hace con guanas Y con Pocas palabras Con sus huevos por delante Y a ser felices Y me alegro mucho por ellos Que les vaya tan bien Eso os lo digo en serio Que les vaya tan bien Me alegro un montón por ellos Pues simplemente Lo dicho Suscríbete Darle like Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo Adiós